Salve tierra de gloria coronada, salve pueblo de fe santificada, para un infomoral y de doces, andrés bello solicito es. Salve tierra de gloria coronada, salve pueblo de fe santificada, para un infomoral y de doces, andrés bello solicito es. Salve tierra de gloria coronada, salve pueblo de fe santificada, en la ofrenda de amor a la patria, sus prodigios le reputará. Salve tierra de gloria coronada, salve pueblo de fe santificada, para un infomoral y de doces, andrés bello solicito es. Salve tierra de gloria coronada, salve pueblo de fe santificada, para un infomoral y de doces, andrés bello solicito es. Salve tierra de gloria coronada, salve pueblo de fe santificada, para un infomoral y de doces, andrés bello solicito es. Salve tierra de gloria coronada, salve pueblo de fe santificada, para un infomoral y de doces, andrés bello solicito es. Salve tierra de gloria coronada, salve pueblo de fe santificada, para un infomoral y de doces, andrés bello solicito es. En los nombres de bonvas y sorgia, por su río se dio a conocer, su progreso lo fue cultivando, inspirados por hombres de vie. Andes de Dios es mi lealto, prominente en mi alma será, su cultura y naturaleza es el emporio que el mundo dará. Salve tierra de gloria coronada, salve pueblo de fe santificada, para mi infomoral y de loces, Andes de Dios solicito es. Salve tierra de gloria coronada, salve pueblo de fe santificada, para mi infomoral y de loces, Andes de Dios solicito es. Gracias por ver el video.